El Caribe mexicano continúa participando en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, evento que es una oportunidad para los empresarios de la industria para sostener reuniones con distintas agencias de viajes o operadores y atraer a los turistas hacia los destinos para que poco a poco se recupere esta importante actividad. La relevancia que tiene el que como Caribe mexicano la asociación esté presente. Este tipo de eventos en donde están todo el mundo compitiendo por los turistas son fundamentales para levantar la mano, para volver como la joya de la corona del turismo mexicano a presentarnos, a decirles que estamos abiertos, a invitar a los turoperadores, líneas aéreas, agentes de viaje a que sigan vendiendo nuestros destinos, a que sigan motivando a los turistas a visitarnos y a que poco a poco vayamos recuperando la normalidad en la actividad turística. En este evento los líderes hoteleros de Quintana Roo han observado que algunos mercados de Europa ya están emocionados por regresar nuevamente a los destinos del Caribe mexicano, por ello esperan que pronto se recuperen los principales mercados emisores y los niveles de ocupación hotelera en los diferentes destinos. Para nosotros es nuevamente una gran sorpresa ver cómo hay ánimo para regresar a México, para venir a México. Sabemos que desde Europa todavía hay varios mercados que están cerrados, pero con el correr del tiempo y sobre todo teniendo los números que vamos alcanzando en ocupación hotelera, estamos seguros de que muy pronto vamos a recuperar todos los mercados que desde Europa están ansiosos por visitar el Caribe mexicano. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Celia Fernández.